Música Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer Sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle Cuando eso a mi me, se, se que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista Pero yo le digo que, ay que bonita es esta vida Aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo convivente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Vendemos por la vida, es linda Me gusta escuchar la voz de una guitarra Llegar por aquel amigo que se fue Sé, sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada de otro hermoso amanecer Sé, sé que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista Pero yo le digo que, ay que bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo convivente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Ay, 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 que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo convivente Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo convivente Es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila Y aunque no sea para siempre, si la vivo convivente Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre, si la vivo convivente